del salamensa así es la misma que viste calza la señora delza en la revisión de su videoteca tiene cositas en el año 2018 hace apenas cinco años la señora delza solórzano con sus zapaticos bonitos matar y le dileron decía en televisión hacía estas aseveraciones sobre las elecciones con los argumentos que daban el 2018 con los mismos argumentos la señora excandidata en el 2023 es necesario explicar el porqué del concepto de oposición falsaria es necesario explicar por qué son unos estafadores seriales nosotros estamos proponiendo son propuestas porque repito en el marco de la plataforma unitaria usted propone y se va al debate la propuesta de encuentro ciudadano es que sea sin el cnc sin la rectoría del cnc tal como se hizo con la primaria donde resultó electo el último candidato presidencial de las fuerzas democráticas está claro no la señora dice que eso se tiene que hacer sin el cnc porque claro ya tiene que decir eso porque ya acuérdate que ella la pusieron ahí para que marcara lo que es el marco y lo que gana tú lo repite hoy podemos decir finalmente que somos una rota minoría más una rotunda minoría más desde el programa dedicado a mí pone quita corta p terminó diciendo una cosa que yo nunca he dicho nosotros tenemos la obligación de manera responsable de estar preparados para cualquier escenario que ocurre si hay al candidato una vez electa de la candidata una vez electa le da un impacto ah ah no eso puede pasar dejamos el país sin candidatos o hicimos una primaria nos estamos sometiendo a todo esto para luego pasar del dedo de cuatro partidos políticos al dedo del candidato nosotros ponemos el dedazo venga de donde venga porque el concepto del dedazo de la imposición no es bueno engañarás a quien no te conozca engañarás a quien no sabe quién eres tú pero a los que sabemos quién eres tú no nos va a engañar deja la mentira hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo Gracias.